Para la fiscalía creada para combatir el feminicidio en Quintana Roo debe de estar como titular una mujer, consideró el legislador Luis Fernando Chávez Cepeda, ya que el feminicidio es un tema grave y aun cuando para algunos este carece de relevancia si la lucha contra el fenómeno violento que padecen las mujeres por el simple hecho de serlo es contundente y eficaz, lo cierto es que habrá mejores resultados. El día de hoy se ingresó a Oficialidad de Partes un respetuoso exhorto a la Fiscalía General del Estado encabezada por el maestro Oscar Montes de Oca, el cual anunció en el transcurso de la semana pasada la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Feminicidios, que contará con un esquema de indagatoria con perspectiva de género para resolver esos ilícitos, en la cual estará al frente un hombre. Sin embargo, nos parece poco acertado que al frente de esta fiscalía se encuentre un hombre, ya que para que esos trabajos sean más empáticos con las víctimas debe ser una mujer. Nosotros estamos queriendo, proponiendo que tenga residencia en el Estado, que tenga la experiencia en los temas, para que ella, esta persona encabece las investigaciones. No es un asunto de capacidad del funcionario recién nombrado, es la necesidad de reconocimiento a una Procuración de Justicia con perspectiva de género. De acuerdo a cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Quintana Roo aumentaron los casos de asesinatos contra mujeres. Sin embargo, para el diputado, señaló que es poco acertado que al frente de esta fiscalía se encuentre un hombre, ya que para estos trabajos sean más empáticos con las víctimas, debe de ser una mujer con residencia en Quintana Roo y con experiencia en estos temas la que encabece este tipo de investigaciones. Añadió que no es un asunto de la capacidad del funcionario recién nombrado, sino la necesidad del reconocimiento a una Procuración de Justicia con perspectiva de género y el cumplimiento a tratados internacionales.